Así amaneció, siempre, cerca de sus oyentes. De tal manera que, distraídas con las anécdotas de sus cuentos, de sus ensayos, de sus novelas, en el momento menos esperado, ella logra, Rosa Montero logra, enfrentarte a tu propia esencia con tanta cercanía, digo yo, con tanta cercanía que logras incluso asustarte de ti mismo o conmoverte. Con esa sensación, que es lo más honesto que tengo en este momento, para Rosa Montero, así la presento, escritora, periodista española, invitada a la Feria del Libro de Guayaquil. Rosa, un gusto, muy buen día y gracias por estar con nosotras. Buenos días, María Josefa, pero qué palabras tan preciosas, te las agradezco de corazón, me has conmovido. Muchas, muchas gracias, de verdad. Vea usted, no voy a poder dormir como año y medio, si Rosa Montero dice que yo tengo unas palabras hermosas, pues ya no importa nada más. Qué mona. Rosa, y esa sensación de ir como identificando y ser atrapada con una fantasía elegante, sobria, tan sencilla que se impone. El último artículo, que también fue muy conmovedor y quisiera, si le parece, hablar de ese, es el del, por el primer año del 2020, cuando hace referencia a que la vida, la vida vuela. Es de leerlo y una y otra vez, ¿no? En cosas tan sencillas como decir, si yo supiera que iba a envejecer tan rápido, pues no, hubiera hecho muchas cosas. Y sobre todo, quererse un poquito más y no sentirse fea a los 18 años, a los 18 años cuando era la más guapa. Y entonces nos reímos las mujeres y decimos, guau, no somos las únicas de tener esa sensación. Claro, sí, somos muy inseguras. Toda la sociedad nos pone el acento en eso, que es ridículo, vamos, en un ideal de belleza absolutamente inalcanzable, imposible. Entonces, pues, es típico, ¿no? De hecho, hay estudios muy interesantes que muestran que… Tengo una memoria de pez, ¿sabes? O sea, que lo mismo, doy los datos un poco erróneos, pero hice un artículo sobre eso hace algunos meses. Entonces, demuestran que las mujeres alcanzamos nuestra sensación de autoseguridad muy tardíamente, como a los 40 años o algo así, mientras que los hombres lo alcanzan mucho antes, a los 25 o algo así. Pero lo interesante es que a partir de los 40 nuestra autoestima va en aumento y la de los hombres en decadencia. O sea, que al final parece ser que les ganamos por goleada. Estoy hablando de generalizaciones, por supuesto. Son estudios serios, hechos de psicología social, pero hablo de generalizaciones. No quiero decir, obviamente, que todo el mundo sea así. Pero al parecer hay una mayoría que es así. Bueno, y también se nos despierta una inquietud. Rosa ha sido periodista y entre esas cosas ha entrevistado. ¿Cómo se siente ahora, de haber tenido entrevistas muy sonadas, a ser entrevistadas en todas las partes del mundo? Y básicamente ahora que hay una tecnología que permite que Rosa Montero esté en diferentes culturas, en diferentes países. Es que me está pasando desde hace ya mucho, ¿no? Es decir, yo soy periodista, empecé como periodista cuando estaba en primero de carrera, ¿no? Con 18 años y tal. Y llevo siendo periodista y entrevistando, pues, 50 años, que es un horror esto, ¿no? El tiempo pasa, pero llevo publicando novelas y siendo entrevistada 41 años. O sea, que ha ido, que estoy muy acostumbrada, vamos, a decir a que sea así desde hace muchísimo tiempo. Y es más aburrido, mucho más aburrido que te entrevisten porque te cansas de irte a ti misma, ¿no? Verdaderamente llega un momento en donde no me soporto, sobre todo en las promociones, que repites y repites necesariamente e inevitablemente. Pero es mucho más descansado también. Es más aburrido, pero es más descansado hacer una entrevista. Tú lo sabes bien y, sobre todo, las entrevistas que yo hacía, que eran las de llamadas personalidad, que son como muy largas, sobre toda la vida del personaje y tal, pues exigen un trabajo de preparación tremendo, luego pasar las cintas, luego escribirlas, en fin, es un trabajo tremendo. Así que eso yo ya lo he dejado porque ya lo he hecho muchas veces en mi vida y ya no me interesa. ¿Y que no le aburre a Rosa Montero hablar en una entrevista? Que no me aburre. Cuando, en realidad, es la pescadilla que se mueve de la cola. Es muy, muy paradójico, ¿sabes? Porque haces las entrevistas porque quieres hacer la promoción, necesitas hacer la maldita promoción del libro, porque si no, en este mundo en el que vivimos tan llenísimo de información, es que ni siquiera tus lectores más seguidores se enterarían de que ha salido un libro tuyo, ¿sabes? Porque estamos completamente abarrotados de información, cegados por la información. Así que no tienes más remedio que hacer entrevistas para hacer promoción, ¿no? Porque quieres, naturalmente, y es lícito y es lógico que tu novela se lea, que tu libro se lea. O sea, yo hoy saqué un libro que era Estampas Bostonianas, que era un libro de viajes, en el que hice por... Intenté probar a ver si se vendía o no, ¿no? Sin hacer promoción y en el contrato puse que no hacía absolutamente nada. La editorial hizo anuncios y tal. Bueno, pues la gente ni se enteró. O sea, gente, ni seguidores más acérrimos que lo hubieran comprado ni se enteraron de que salió. Así que no hay más remedio que hacer promoción. Pero, por otro lado, lo que te aburre es repetir. Entonces, hazte tu entrevista porque quieres hacer promoción. Pero cuando tienes que volver a repetir sobre el libro, pues ya te aburre muchísimo. O sea, que prefieres hablar de otra cosa. Con lo cual es una locura, en realidad, no una contradicción total. Bueno, vamos a hacer la promoción del último libro, que si no me equivoco es buena suerte. Pero antes, entonces, bueno, preguntemos cosas que Rosa tal vez, yo qué sé, tal vez, no sean sensaciones o pensamientos que algún día puedan plasmarse en una novela, o en un cuento, o en un artículo. Pero, por ejemplo, ¿qué se siente haber estado con su talento especial encerrada por la pandemia? ¿Cómo lo puede experimentar? Mira, la verdad es que yo vivo mucho, bueno, me encanta la gente, creo que lo que mejor soy en mi vida es amiga, cultivo mucho a mis amigos, tengo amigos de hace 40 años. Pero, por otro lado, necesito la soledad, como todos los novelistas, así que mi vida también tiene esas contradicciones. De repente, estoy todo el rato con los amigos y, de repente, yo ya hacía este tipo de confinamiento mucho antes. Porque, además, como viajaba mucho antes de la pandemia, quiero decir, y tenía muchos actos públicos, pues intentaba reunir, yo qué sé, cuatro semanas seguidas para irme a un refugio secreto que tengo con mis perras. Y yo me he llegado a pasar cinco semanas metida ahí, simplemente paseando a mis perras, leyendo y escribiendo, sin hablar con nadie y más feliz que una perdiz. O sea, encantada de eso. O sea, que yo ya hacía una vida antes de confinamiento a ratos sin saberlo, ¿no? Lo que pasa es que el confinamiento, este obligado, pues no ha sido nada maravilloso. No porque sea obligatorio, sino porque entraba hasta tu refugio o tu confinamiento entraba el dolor del mundo. Y este trauma que estamos viviendo, este sufrimiento tan tremendo, pues está creando un duelo y un shock. Estamos en un shock postraumático todos y es imposible no sentir tristeza, ¿no? En España ha sido durísimo, ha habido todos esos ancianos que se han muerto sin que sus hijos pudieran despedirse de ellos. Es que es tan doloroso y tan aterrador que todo eso va a costar mucho tiempo en sanar, ¿no? Y nos queda aún mucho, mucho, mucho por sufrir. Así que, pues no ha habido ninguna felicidad en encerrarse por eso. ¿La muerte le genera miedo a Rosa Mutero? La muerte es una cosa horrible. Quiero decir que es la gran tragedia del ser humano. No creo que me genere miedo a mí sola, sino absolutamente a todo el mundo. Recuerdo que el budismo, entre otras cosas, por ejemplo, se creó cuando el príncipe Gautama, que le había mantenido a su padre encerrado en un palacio maravilloso para que no conociera el mal, se escapó y vio que la gente se moría, que envejecía, que tenía enfermedades y le pareció tan horrible que se creó una religión contra el dolor que supone eso, ¿no? O sea, que la muerte es inadmisible, es impensable, es completamente atroz. Venimos a este mundo lleno de deseos y con un yo enorme que lo ocupa todo, ¿no? Y queremos, pues, vivir eternamente, digamos. Y, sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, pues nos morimos, ¿no? Entonces, cada uno intenta, tiene que encontrar en su vida, pues, un acuerdo con esa muerte, ¿no? La mayor parte de la gente vive como si fuera inmortal, olvidándose de que son mortales. Pero luego hay un puñado de neuróticos como Woody Allen y como yo, que estamos obsesionados por la muerte. No podemos olvidarnos de ella. E intentamos pensarla, yo escribo, para llegar a un acuerdo con la muerte. Estoy convencida, ¿no? Intentamos llegar a eso, a un acuerdo con la muerte. ¿Y cuál es ese acuerdo? Pues, aceptarla, verla en el conjunto de la humanidad. Cuanto más sales de ti mismo, más sales de tu muerte. Escribir, por ejemplo, que es salir de ti y entrar en la cabeza de tus personajes, pues te libra de, mientras escribes, eres inmortal. Porque cuando sales de ti mismo, sales de tu propia muerte que está enroscada en tu barriga, ¿no? Entonces, cuanto más capacidad tengas de verte con los demás, ¿no? De verte en el todo. Cuanta más empatía tengas con los demás, cuanto más te ejercites en esa mirada, ¿no? Empática, cómplice con el resto de los seres humanos, pues realmente, digamos, que más asumible es morir, aunque sigue siendo una tragedia. Rosa, que ahora sí nos va a tocar hacer la promoción del libro para que lo compren, porque si no, no lo van a comprar. Así que yo anuncio la parte aburrida y repetitiva para luego volver a ser un poco más cálido y novedoso, pero hagámoslo, porque si no, no se vende el libro. Claro, por supuesto que sí, sí. No, además estoy muy contenta con este libro, verdaderamente se llama La buena suerte, es mi última novela y, bueno, la novela es un género de madurez, ¿no? Y yo creo, ahora estoy, yo creo que en la etapa más madura estoy haciendo mis mejores novelas. Y fíjate que yo he estado toda mi vida, hay una anécdota que me encanta que es de Nabokov, que es para mí el maestro, mi maestro literario, uno de mis maestros literarios, Vladimir Nabokov. Entonces Nabokov estaba dando clases en Boston en una universidad que se llama Wellesley College, que casualmente yo estuve luego, muchos años después, dando clases allí también. Y había puesto un examen y el día, en la víspera del examen, una de sus alumnas, una alumna pues de estas muy empollona, que es primera de la clase y tal, pues quería preguntar algo del examen y estaba muy agitada y muy nerviosa y se puso a buscarlo por todo el campus, ¿no? Y por fin, después de varias horas, lo encontró alrededor de un lago que hay allí, cazando mariposas, porque a Nabokov le encantaban cazar mariposas. Entonces le preguntó sobre el examen y Nabokov contestó, la vida es bella, la vida es triste y esto es todo cuanto hay que saber. Que me parece una contestación maravillosa. Y bueno, yo me he pasado toda mi vida como escritora, toda mi carrera como escritora, como novelista, intentando escribir un libro, una novela que consiga decir eso, la vida es bella, la vida es triste. Y que lo diga con esa cualidad tan esencial, tan básica, tan pura, digamos, tan destilada, que no haya que decir nada más, ¿sabes? Llegar al corazón oculto de las cosas, a ese corazón que palpita y que calienta, que es donde está, parece que se aloja el secreto de la vida, ¿no? Un poquito más allá vas a llegar a entender la vida, ¿no? O vas a llegar a entender la muerte, lo que estábamos hablando antes. Y creo que con esto, con la buena suerte, he llegado más cerca que nunca de eso, ¿no? Entonces, es una novela de misterio, en realidad. No es un thriller, aunque hay policías y delincuentes y delitos, pero es una novela de misterio existencial muy intensa. Es decir, el lector entra y se queda atrapado en ella. Ya me han dicho muchos lectores que se han quedado hasta las cinco de la mañana leyendo, ¿no? Y es sobre los motivos, lo que te atrapa es la incógnita de los actos del protagonista, ¿no? Que no sabes por qué hace lo que hace. Entonces, es como si fuera un cubo de rubia y que al final, pues, quedan todas las... Se consigue ver el paisaje completo, ¿no? Y es una novela sobre el bien y el mal. Y es una novela sobre la buena y la mala gente y sobre el amor. El amor a las personas y el amor a la vida. Y sobre algo que es consolador y que creo firmemente en ello, y es que pese a todo el bien ganar mal. Bueno, pues se me robó la pregunta, porque le iba a preguntar cosas que sobre... Cuando hablamos de bien y el mal, ¿dónde nos tenemos que poner? ¿Por encima, por debajo, en la mitad, para luchar o ayudar? Hay un personaje de la novela secundaria, pero que me gusta mucho, Felipe, que es un antiguo minero, un octogenario, y entonces en un momento determinado le interpela al protagonista, que se llama Pablo, que está protagonizada por un hombre, la novela, y le dice, bueno, la humanidad no se divide en blancos y negros, en mujeres y hombres, en izquierdas y derechas, se divide, he llegado a la conclusión de que se divide en buena y en mala gente. Le dice, ¿y tú qué eres? ¿Buena o mala gente? Entonces, todos cometemos, claro, hay gente buenísima, como dice Felipe, y gente malísima, y luego hay gente un poquito buena y un poquito mala, y todos hemos hecho alguna maldad, alguna atropelía, pero estoy también totalmente convencida de que hay una frontera desde donde verdaderamente la gente es muy mala. Y es una frontera a partir de la cual ya no hay ninguna empatía, son personas que no son capaces de ponerse en el lugar del otro y que utilizan siempre al otro para su provecho, ¿no? Según los expertos, hay al menos un 1% de la humanidad son psicopatas, que son gente malísima y peligrosísima, y luego hay entre un 4% o un 8% de psicopatoides, narcisos, terribles, y son gente muy, muy mala también, ¿no? Y luego el resto de la gente, pues, estamos más predispuestos a la bondad, porque yo creo que el ser humano está claramente más predispuesto a la bondad, por eso nos horroriza tanto la noticia del mal, ¿no? Por eso ocupan la primera de los periódicos. Si estuviéramos más en la vertiente del mal, no nos chocaría tanto, ¿no? Pero lo malo es que también hay mucha gente que es muy cobarde, ¿no? Y entonces es cobarde, es acomodaticia, prefieren no tener problemas y dejarse mandar, aunque lo que le manden sea una cosa atroz, ¿no? Y por eso a veces, pues, las sociedades se suicidan en momentos feroces, ¿no? Como en el nazismo, como los géneres rojos en Camboya, ¿no? O sea que complicado lo del bien y el mal. Y conviene saber en dónde está, sí. Y claro, y conviene tener y desarrollar y ejercitar una mirada que nos enseñe dónde está la línea, porque con facilidad podemos cruzarla, a veces a conciencia, pero a veces sin saberlo. Hay que reconocer también que nos hundimos en el lodo por torpes. Hay una, así como hay una carga cobarde alrededor y que sostiene el mal, pues también a veces hay una carga torpe que nos hace resbalar. Sí, torpe, pero yo te diría que más bien hay algo de culpa siempre, no solo torpes, hay algo de culpa. Es decir, realmente hay esa cobardía para no ver las cosas. Por ejemplo, los dogmáticos, los fanáticos, ¿no? Que de repente piensan que creen en los paraísos en la Tierra, ¿no? Y que tienen la cobardía de agarrarse, a cerrarse a una idea para sentirse como a salvo, ¿no? Si yo cumplo esta idea, pues entonces estoy salvado. Pues no, eso es cobardía. Eso es una cobardía emocional muy grande, porque tenemos todos un sistema ético básico, como lo decía Kant, ¿no? El filósofo Kant se admiraba de que en una guerra, pues los soldados grandes y fuertes no mataran sistemáticamente a todos los viejos que encontraban, no violaran a todas las mujeres y no les robaran toda la comida, ¿no? A veces pasaba, pero no era lo habitual y además era considerado malo hacer eso, ¿no? Y sin embargo, el soldado podía hacer eso perfectamente y le convenía hacer eso. Entonces, ¿por qué no lo hacía? Pues ahí en eso basó Kant su imperativo moral categórico, ¿no? Él decía que venimos al mundo con una escala de valores dentro de nuestra cabeza y dentro de nuestra estructura, ¿no? En una escala moral. Y yo esto lo cambió a lo genético, ¿no? Yo creo que es un recurso genético que siendo colaboradores y empáticos, pues es una manera de supervivencia muy eficiente. Y a mí me sorprende también la humildad del pensamiento cuando Immanuel Kant dice, ante la frustración de no tener esa estructura legal, reglamentaria, para inducir a la persona a ser perfectamente bueno, dice, bueno, a las finales nunca la vamos a tener, por eso el ser humano tiene que aceptar con humildad que no siempre vamos a tener las reglas buenas, pero entonces que nos basta, que nos baste actuar correctamente. Y yo creo que... Exacto, porque sabemos. Ah, ¿no? Hay una luz para ahí. Porque sabemos, porque tenemos en el interior la conciencia del mal. Esa es la cuestión y del bien. Entonces, porque sabemos. Por eso te digo que no creo que se sea solo torpe, creo que se es torpe, pero con culpabilidad. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos una cantidad de políticos que no es un tema de que vamos a hablar, pero qué manera de decir esto es un error de buena fe, no tuve culpa, la barbaridad. O sea, tenemos como unos abanicos de todos los colores, de cobardía y de mentiras. Pero bueno, ese es otro tema y no lo vamos a hablar con Rosa. La verdad que no personal. Ayer, por ejemplo, me llamaron algunas personas y me decían, María José, vas a entrevistar a Rosa Montero. Yo no sé por qué algunas personas creían que estaba aquí con nosotros. Es que quisiera que me autografíe un libro. Le digo, ah, qué pena. Yo lo tengo autografiado. La loca de la casa con Rosa Montero, que dice en el año 2003, 2004, dice para María Josefa, amiga en Ecuador, este libro que es como un baúl de mago. Aquí. Entonces yo me dejé a sacarle pica, como se dice a todo el mundo. Lástima, le digo, porque yo lo tengo de anticipado antes de la pandemia y antes de que Rosa venga a venir. Así que quiero que sepa, pues, Rosa, que había muchísima gente con ganas de preguntarle, de recibirle con el cariño y el afecto. Mil gracias por escribir, porque realmente es un alivio. Es como cuando uno se amaquea en cada una de sus novelas. Muchas gracias, cariño. Ojalá podamos vernos presencialmente pronto, que todavía nos quedan al menos dos años, y darnos todos los abrazos que tenemos ahí, sin poder darnos archivados. Así es. Muchísimas gracias, Rosa, por estar con nosotras en este espacio. Ya más se amaneció. Y pues, quiero que sepa que cuando se quiera escapar cinco semanas con perros o con gatos, no sabe lo que es. Guayaquil de hermosa para escaparse. La recibiremos. Conoce Guayaquil. Muchas gracias, guapa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Conversado con Rosa Montero, escritora, periodista española, invitada a participar en la Feria de Libros que a través de la tecnología, pues la vamos a tener, como hemos tenido y seguimos teniendo autores de otros países, y también los nuestros, que están aportando a esta magia de la lectura, que de alguna manera nos hace saborear una eternidad que en el fondo no es nuestra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!